Aquí estamos en tapones, tapones, ¿por qué dejar a los bancos como yo grabar? Pues porque me han proporcionado una webcam, me han proporcionado un programa. Seguimos con este fantástico juego, capítulo 10, parte 2. Disparar. Toma, y pop. Derecha. Eh, ¿puedo cambiar de arma o qué? Paso elevado, paso elevado. Toma. Me están atacando por detrás. Yo no puedo hacer nada. Adaptarse y vencer. No puedo bajar de aquí, tío. ¡Maldita sea! ¡Eh! 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 ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Y sí, he terminado muriendo. Bueno, era algo que ya se suponía y se presuponía. A la mierda de la tele, hostia. Estoy grabando, estoy grabando. No me cuesta la tele ahí. ¡Eh! ¿Qué te pasa a ti? No subas, ¿eh? Mira, me están tirando piedras. ¡Qué polla! ¡Dulces sueños, cabrón! ¡Dulces sueños, cabrón! ¡Cuidado! ¡Vamos a ti, rompores! ¡Nos disparan desde el paso elevado! ¡Trancas fuerzas! ¡No más y quieren frenarnos! ¡Eh! ¡Sácanos ya de aquí! ¡Sácanos! ¡Venga, tío! ¡Sácanos! ¡Sácanos! ¡Vaya! ¡Sácanos! ¡Trancas fuerzas! ¡Eh! ¡Cuidado con ese! ¡Ya lo he reventado! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡No podemos pararnos! ¡Estamos expuestos! ¡Puedo abrirme el vaso! ¡Puedo hacer contenerlos! ¡Vale, vale! ¡Yo los contengo! ¡No te preocupes! ¡Uf! ¿Eso es un pavo con un lanzallamas? ¿Un saco ese? ¡Mierda! 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 ¡Venga! ¡Pero termina ya! ¡Que me van a matar! ¡Hijo puta! ¡Ha caído otro! ¡Casi caigo yo! ¡Hostia! ¡Estamos perdiendo agua, tío! ¡Es que no lo ves! ¿Eh? ¿No lo ves, no? ¿No lo ves? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué guapo está el juego, tío! ¡No quiero terminarmelo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡Y qué más! ¡Y qué más! ¡No se lo cree nadie, tío! ¡No se lo cree nadie! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Concéntrate, Víctor! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Coño! ¡No se lo cree nadie! ¡Atrá la jornada! ¡Vamos para el helicotero! ¡Vamos! Siento, chicos, pero no van a recuperar el agua. ¡Hostia, lo que cuesta! ¡Oh, Rick! ¡Serás un hijo puta! ¿Ha dicho Rick, serás un hijo puta? Tío, pero no digas palabrotas. ¡Ya está! ¡Ya me he quedado tirado yo solo otra vez! ¡Ya no voy a volver a morir! ¿Ese quién es? En cuatro días, esta ciudad empezará a morirse de sed. Como Rick quería. Es por tu culpa, Walker. Has sido tú, no yo. ¿Yo? Yo no he hecho nada. Yo no soy nadie. Solo. ¿Qué quieres tú, gilipollas? Te reviento. Quiero beber agua. Mira, se llenando la botella. ¿Te pasa algo? ¿Eh? ¿Te pasa algo con tu cara? ¿Eh? ¿Inútil? O sea... ¡Hostia! Se ha roto poco. Nos va a volver, ¿eh? Bueno, no te puedo hacer nada. ¿Qué si no? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? ¡Toma! ¡Hostia, Rex! ¿Eres tú? ¡Por aquí! ¿Rex? ¿Dónde estás? No veo nada. No va a estar, tío. Se está justo delante tuya, tío. Espera. Te sacaré de ahí. 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 Déjalo. No tiene sentido. Ya no hay agua. Todo lo demás da igual. Joder. Esto no tenía que acabar así. Tenía razón, señor. Escucha. Si el mundo se enterará de lo que hizo, toda la región nos declararía la guerra y perderíamos. Pero el mundo ya no se enterará. Estás loco. Qué curioso. Ghoul dijo lo mismo. Estás loco, coño. Lo que hice no estuvo bien. Pero era lo correcto. Además, creo que no voy a salir vivo de esta. Hazme un último favor, ¿eh? No dejes que arda. Dejalo que arda. Yo creo que arda. Ahí te quedas. Ahí te quedas, tío. Arde. Arde en el infierno. Hostia. Mira todo lo que has hecho. Mi polla. No me quede ahí parado. Me voy. Es que no ves que me voy. Espera. Que te queme. Es que no lo ves, tío. ¡Walker! 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 Mira. Mira para que voy a gastar yo mi vara. Toma. Aquí es para allá. ¡No! ¡No! ¡Walker! ¿Responde, Walker? Sí, aquí estoy. Hostia, la radio funciona bien. El T3 apareció antes de que te encontráramos. Y tuvimos que huir. Empezaba a pensar que habías muerto. Tuve suerte. El culpable de todo ha sido el Riggs ese. No, bien, no. Nos ha jodido bien. Nos han jodido a todos. Gracias a él dentro de unos días morirá todo el que esté en Dubái. Hay que evacuar ya a la ciudad. Sí. Me encantaría saber cómo piensas hacer eso. ¿Cómo se hubo? ¿Cómo se hubo? ¿Cómo se hubo? Perdona. ¿Te interrumpo algo? Mierda. Espérame, Lugo. Voy para allá. Haré que... No sabes a ver dónde está, tío. ¿Qué te jodan? Eh, eh, oye, tío. No digas tacos. Eso, tío. No sé y al cabo, este es un programa familiar. Para todos los públicos. Si es que no me los matas, desee. Idiota. Mira. Yo tengo munición. Carga. Seis balas. Ya no tengo nada. Al centro comercial. ¡Mierda! ¡Bajan en Rappel! ¿Pero quién está... ¿Quién está avisándonos? Ah, no tiene buena pinta, Marty. ¿Quién me está avisando que bajan en Rappel, tío? Yo y varios miles de oyentes sedientos. Y todos nos morimos por saberlo. ¡Oh, qué vas a hacer! ¡Oh, qué vas a hacer! ¡Si Marty va a caer cuando ven con él! ¡Sin agua, sin cubos, sin nada que comer! ¡Qué le van a hacer cuando ven con él! ¡Oh, qué vas a tomar, Marty, Marty! ¡Idiota! ¡Lugo, cuidado! ¡Lugo! ¿Dónde está Lugo? ¡Yo, coño! ¡Lo tengo! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Salva a Lugo! ¿Dónde está Lugo? ¡Lugo! ¡No! ¡Quita, hostia! ¿Dónde está Lugo? ¡Se acabó, teniente! ¡Si depones el arma, el sargento Lugo vivirá! ¡No les hagas caso! ¡Lugo, cuidado! ¡Lugo ha muerto! ¡No, tío! ¡Ese no era Lugo! ¿Y quién era Lugo? ¿A cuchillados son especiales con cuerpos de cerquen, perqueros de los enemigos con un cuchillo? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues me parece muy bien ¡Salva a Lugo! ¡Yo te salvo, Lugo! ¡Sargento Lugo vivirá! ¡No les hagas caso! ¡Que te calles! ¡Yo te salvo, Lugo! ¡Si me recibes! ¡Y vienen a Lugo! ¡El 33 me tiene bloqueado y no puedo llegar hasta él! ¡Te necesitamos ya! ¡Vale! ¡No me voy a andar con gilipolleces! ¡Ríndete o es un amigo que morirá! ¡No digo nada! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡Venga, Walker! ¡¿Dónde coño estás?! ¡Estoy aquí, coño! ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que duro! ¡Dale el refuerzo! ¡No hay que hacer combates! ¡Atentos! ¡Tirador en el de la bastón por todo! ¡Eh! ¡Agacharte! ¡Ostril muerto! ¡Mierda! ¡No te has visto cobertura! Yo necesito munición, no cobertura Tú deja de dispararme ¿Puedo ordenarte? ¡Hijo de perra! ¡Mierda! ¡Ya la he buscado! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eh! 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 ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí, arma de cántaro! ¡Quiero munición! ¡Sal! ¡Aresti el salvador! ¡Bajo! ¡Scove tactical! ¡Ahí está! ¡Ostia! ¡Estos que me han pegado! ¡No! ¡Defenso! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me matan! ¡Viento parado! ¡Viento parado! ¡Que me matan! ¡Eh! 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 ¡Pero si estaba matando yo antes! ¡Le vacío el cargador entero! Vale, pequeño lo haya dado, tío Pero lo he vacío Este juego me trolea Me trolea aquí todo el mundo Venga, salvará a Lugo Si te pones el arma El sargento Lugo vivirá Vale, va ¡No les hagas caso! ¡Que te calles! Walker Si me recibes ¿Quién es mal Lugo? El 33 me tiene bloqueado Y no puedo llegar hasta él ¡Te necesitamos ya! ¡Me oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que de la mierda! ¡Eh! ¡Salta! 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 ¡Eh! ¡Ele amigo! ¡Mamma mia! ¡Hostil expuesto! ¡Me puedo dejar y frotar! ¡Hijo de pobre! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perrilla! ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Recargo! ¿Tú eres tonto o eres tonto, tío? ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me matan! ¡Y no me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¡Si me despierto y sigo viviendo! ¡Agáchate! ¡Eh! ¡Una AK-47! ¡Pues se va a ir a la mierda! ¡Cojo loco! ¡Informad! ¡Ustedes ya tienen, ¿no? ¡Míralo! ¡Te dan tolfeto! ¡Por aquí, bien! ¡Atención, hombres del 33! ¡Ya hay muñequito de Delta Force a la venta! ¡Repito! ¡DEL TAPORTE EN EL CENTRO COMERCIAL! ¡Aquí viene Paz! ¡Hay que hacer algo con este tío! ¡No puedo dar! ¡Del centro comercial! ¡Del centro comercial! ¡Quizá más abajo! ¡Muy bien! ¡Cargaos a esos cerdos! ¡Pero yo cómo salgo de aquí! ¿Cómo salgo yo de aquí, coño? ¡Ah, por aquí! ¡No, por aquí no! ¡Ah, por aquí no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! ¿Cómo salgo yo de aquí? ¡Eh! 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 ¡Agacha! 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 casualmente esto vea como corro voy a salir enemigos derecha Wakan échame una mano los enemigos tengo que haceros una pregunta ¿sabéis cuáles son las ocho palabras que más miedo dan? eh tenemos que hablar me encanta el chiste que no os hace gracia no que te den eres tú el que colabora con un criminal de guerra que te den a ti no sabes por las cosas que han pasado ni las cosas que se ha visto porfado hacer te acuerdas de la puerta eh esto duele creo que me vea que ha sido muy buena por mi parte eres hombre muerto me encantaría que lo intentaras ah coño eh mi arma mi arma y se los están colando cuidado los soldados van hacia ti cuidado que amenazame hostia ha caído ha caído otro estamos bloqueados están en tu lado a ver si consigues flanquearlos muy bien a la mierda salimos a la mierda que pasa esto ah esto es la luz ¿dónde estás? venga ya hombre ves justo lo que me faltaba perdona me da que quieto joder ¿y qué? que crece ando ligado esto se está complicando ando ligado dice me estoy en ello joder me estoy quedando ciego me estoy quedando ciego y encima he muerto tanto flash flash va ¿pero esto qué es? flash los soldados acochillados bla 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 que ya lo sé madre mía cuántas veces voy a morir pues todas las que haga falta hambre hostia y empezamos desde aquí ¿eso es un snowboard? al puente venga vamos rabo 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 es pecado de confianza mira granadas hostia que bien me van a venir para cargar munición que más hay más hay nada uy que silencioso está esto corre corre boludo al puente venga vamos voy a cruzar cubridme a ver ahí viene el pago de la escopeta y luego allí vale voy voy a flanquearlo mientras busco munición eh la escopeta yo esto no lo quiero ganar me cojo la escopeta nos plantearé por detrás ¿qué coño? blanco abatido joder ¿dónde estás? venga ya hombre es justo lo que me faltaba no veo nada tío de nada espérate quieto joder joder deprisa recargando estoy quedando ciego no me gusta estoy en ello joder va pero se ha teletransportado hijo puta pero no teletransportes tío pero se teletransporta tío vale salgo me voy me voy de fiesta me voy de fiesta me voy de fiesta que llegas sin tesoro al estudio nuestros queridísimos eh cúbrete cubrite este qué es este es malo esto es un arma ya está ya está ya os he flanqueado ya os he flanqueado Si no evacuamos la ciudad Va a morir de sed todo el mundo Podemos usar su equipo para hacer correr la voz Solo hay que averiguarles de donde transmite Transmite desde la torre más alta de Dubai Seguro Es que me juego el pescuezo Eh, eh, eh Me disparo y salto Encima de ti Encima de mi, ¿dónde? Corre, nos están acribillando Aguantad, estoy en ello Aguantad, yo soy Rambo Vale, cambiamos de arma Esto es una puta mierda ¿Dónde está el otro? No es mal No, no ni a mes, ¿segúr? Él ¿Dónde viene? ¡Hostia puta! ¿Dónde te encuentras? ¡Hijo puta, tío! Son unas pruebas Es que los demás sepan ¿Dónde te encuentras? Que sí, que ya voy No pensaba que iba a hacer eso, ¿eh? Estoy más pesado ¡Ha caído otro! ¡Eh, eh, agáchate! ¡Agáchate, tío! ¡Uf! ¡Te estoy diciendo que te agaches! ¡Pareces tonto, tío! ¡Pareces tonto! ¡Pero tonto! ¡Vale, tengo que ir a salvar a este Pues voy con la escopeta en plan Rambo Y ¡Pam! ¡Pam! Venga, que sí, que sí ¡Tirolina! ¡Tiro, tirolina! ¡No! ¡Mierda! ¡Contacto! ¿Dónde están? ¡Visimos a ti! ¡Qué maldita sea! ¡Corre! ¡Nos están acribillando! ¡Aguantad, espalladero! ¡Ha caído otro! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡A nadie le importa! ¡Vale, vale, vale! No querrás revelar tu posición No te conviene que los demás sepan ¿Dónde te encuentras? Lo último que querrás Es que los demás sepan ¿Dónde te encuentras? No pensabais que iba a tener eso, ¿eh? ¡Van! ¡Vendrido a Lugo! ¡Me echaré una mano! ¡Imposible! ¡Estoy bloqueado! ¡Maldita sea! ¡Lugo! ¿Qué es ahí? ¡Lugo! ¡Me tal vez, Lugo! ¡Me estoy muriendo, joder! ¡Corre, monja! ¡Corre! ¡Corre, monja! ¡Ya corro, ya corro! ¡Es que no ves que ya corro! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Gracias, tío! ¡Creo que han caído todos! ¡De nada! ¡Ahora, no! ¡Aquí vienen más! ¿Dónde vienen más? ¿Este quién es? ¿Este es bueno o es malo? ¡Ay! ¡Me estáis tocando la tira sensible! ¡Sin embargo, os la habíais buscado! ¡Plan es dejarlo en paz! ¡Una vez! ¡No podemos cruzar! ¡Estamos atrapados! ¡No nos estamos! ¡Toker! ¡Es pinza la zona interior! ¡No salimos a ti para repetir! ¡No nos lo he dicho! 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 ¿Esto es alguien? ¿Vosotros qué? ¿Vais a bajar o no vais a bajar? ¿Qué más quieres que haga? ¿Os hago un monumento? ¿Os hago un trayecto gratuito? Sí, que sí, que ya lo sé tío, yo no doy a todo, yo no doy a todo Sí, ya os estoy cubriendo, ¿vosotros lo veis tío? Pues yo de vacaciones tío Sí, con libros tío ¿Qué más quieres que haga? ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está dispuesto? ¡Mierda! Está cerrada Hay que encontrar algo para la briga Si uno es uno de los RPG ¡Eso la quería servir! ¡Juego de cobertura! ¡No, no, 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 otra cosa tío! Ya está abierto, ya, cualquier que no lo sea ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo un rato yo aquí Ya han dejado de venir enemigos Corre Me rindo, me rindo ¿Quién eres tú, tío? ¿Te crees que me importa? Por lo que a mí respecta, ni siquiera eres un puto soldado No, no puedes Puedo hacer lo que quiera A ver Ese gilipollas de la radio ¿Desde dónde transmití? Walker, me cae mal A ver... Lugo, si vamos a la torre ¿Crees que podrás manipular la emisora? Sí No podréis evacuar a nadie ¿Perdona? Sea sensato, capitán Esto es el desierto ¿Cuánto tiempo cree que sobrevivirá esta gente sin agua? Cinco días Seis Todo lo que el coronel quería era mantener con vida a la gente Recordadnos, acordaremos la próxima vez que intente matarnos Eh, pero no lo mates, tío Y ahí se queda sin tiempo, caballeros En marcha Pero no lo mates, tío Pobre hombre, tío Me da pena, tío Walker, me caes mal, eh De verdad, eh De confianza De corazón, eh ¿Y quién se ocupa del locutor? ¿De qué narices hablas? No pasará el testigo Me caes muy mal Un gordo con un iPod No me preocupa mucho Tenemos que estar prevenidos, Adams Adaptarse y vencer, joder Adaptarse y vender Lo que haga falta Y vender ¿A dónde vamos, Lugo? Al norte Yo, buscar cosas Por los tejados Todo lo que quieras Podríamos ir directos Estupendo Todo lo que quiera Porque yo voy a buscar cosas Yo no me quiero aguantar Yo paso de ti, tío No creo que nos esté buscando Sería una novedad ¿Y a dónde va? Quizá a la torre de rato Exager de inteligencia Genial Lo que nos faltaba Eh De gracias por las prácticas de tiro De nada, eh Yo me alegro por ti ¡Una piscina! Qué guapo, ¿no? Es este complejo turístico Descendemos Hostia, qué guapo, ¿no? La vista Concentración Pues yo quiero saltar por aquí Va, pero dejadme hacer cosas Libertad de movimiento Tal y como ha sonado muy cerca Con mucho cuidado Va Vamos a hablar, tío Los putos civiles están descontrolados Otra vez como en la primera tormenta Tanto trabajo para nada Conrad dijo que lo reconstruiremos ¿Para qué? ¿Quién está hablando, tío? Dios, hoy estás de un humor de perros Necesito un pitillo No saben que estamos aquí ¿Nos damos silenciadores? Sí Dile a ese capullo que quiero que me mande ya mis pitillos O me lo cargo ¿Pero dónde están, tío? Despejad la sala En silencio Sin problema, joder Venga, haced lo que tengáis que hacer Hostia, que silencioso, ¿no? Guau Víctor Ese ha sido un buen punto para ti, ¿eh? Sal de aquí, venga Creo que no hay nadie ¿Pillamos el rifle? No, pillamos el rifle, nada A la mierda, rifle Sí, tío Yo no quiero una puta escopeta Venga, rifle Granadas ¡Granadas! Hostia, ¿qué es esto? Esto es una mega escopeta Pues esto me lo llevo A ver si conseguiré en silencio Durante todo un buen rato Ahí hay uno Me han visto Vaya, vaya Parece que tengo visita de la compañía Tendré que disculparte por este nombre Es como si hubiera habido tormenta No he venido de visita ¿Me crees que está bien o no? Yo no estoy atrapado conmigo Bueno, ha sido bonito mientras ha durado Enemigo muerto Hostia, canción No gastes bala Vale Está muerto Hacer algo, dice Cabrón Eh, aturdir Punto de control alcanzado Las tiradoras al otro lado Aquí quietos hasta que los eliminemos Vale Cargados a los dichosos tiradores, ¿vale? Vale, vale, vale Hostia, no tengo rifle Ah, mira, aquí hay un rifle Vale, yo me cargo al otro ¿Cuántos quedan? Información Allí Claro, no hay otro Eh, que quedan más ¿Dónde, tío? Abajo Arriba No lo veo, ¿eh? Lugo Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Tíralo! ¡Eh, eh, eh! ¡Agáchate, agáchate! ¡Agáchate, agáchate! ¡Qué bueno! ¡Eres bueno, Lugo! ¡Eres bueno! ¡Va, va! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Dónde vamos? Por allí, tío. Yo no quiero ir por allí. Yo quiero ir por aquí. ¿Por qué? Porque lo digo yo, tío. Es divertido. No seguir las normas. Porque te cabe un objeto de estos de inteligencia, seguro. Quien mucho busca, poco encuentra. ¡Eh, coño! Bien, Víctor. Malgastando granada. ¡Corre, va! ¡Corre, hostia! ¡Tirolina! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡No te preocupes porque jamás podrás atravesar la tormenta con esta gente! ¡He de intentarlo, coronel! ¡No hay alternativa! ¡Entonces lo has jodido! ¡Mierda! ¡No te preocupes! ¿Qué estás haciendo? ¡No lo hagas, tío! ¿Quién es tu tío? ¡Algo para de un rey! ¿Quién es ese, tío? Me he rayado Me he rayado mucho Ese es el negro, ese es mi amigo ¿No? Sí, ¿no? ¿No? Sí Me va a tocar asesinarlo Claro, si va por detrás mía Tío, Víctor Asesinarlo No, porque ahí es rubio Ahí es rubio Lo he visto ¿Cómo lo ha hecho? Pero ahí era rubio Uf, fuerte de todo Me pilló desprevenido Esas cosas, Tasa Venga Se ha vuelto loco, tío Eh, mensaje de inteligencia Lo tengo, tío Lo he encontrado Lo he encontrado Uno de dos He oído lo que estáis haciendo Y me he puesto a pensar una cosa ¿Quién va por ahí reventando cabezas? ¿Quién va por ahí reventando cabezas? Con un arma nada menos Es innecesario Y poco práctico Ríete mientras puedas, risitas Pues si no te importa Me estoy riendo Me he tragado el chicle Me he tragado el chicle Qué inútil Ahí está la torre Hay tiradores en el tejado Vale Yo los mato Vale A ver, aquí no hago nada yo ¿Ese es uno? Pillo, no los están localizando Pues yo no veo ninguno Míralos, allá abajo Elige a uno, capitán Me quedo con el otro Te espero, capitán Espera, que este se está moviendo Párate Párate ya, hombre Como fallé el tiro Lo hemos liado Vamos, liado Ahí ¡Dulces sueños, cabrón! ¡Frontas a la vista Cerca de la pista de baile! ¿Os habéis cargado a este equipo? ¡Me caía bien! ¡Correta! ¡Cresco! ¡Oh, no! ¡Me faltaban dos días Para jubilarse! ¡Movimiento! ¡Luz! ¡Al suelo! ¡Hostia! 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 ¡Pero cómo me matan a mí Y no le matan a ese antes! ¿Eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo coño es posible? Una evacuación masiva Un 21% de IVA Una evacuación masiva Que sí, que sí Vamos a quedar todo claro No podremos ir hasta que lo despejemos Venga, vamos a despejar el tejado Adams, localízalos Luego y yo los eliminaremos Yo quiero a este que está parado Elige a uno, capitán Me quedo con el otro Vale Ya lo tengo ¿Lo tienes o no? Te espero, capitán Intentos ¡Blanco latino! ¡Blanco latino! ¡Pierda! ¡Venga! ¡Los tiradores por la puerta y atrás! ¿Habéis cargado a ese tipo? ¡Me caiga bien! ¡La bombona de butano! ¡Movimiento! ¡Fijera! ¡Derecho! ¡Fijera! ¡Uff! Ahí está el guilipollas en la torreta ¡Uff! 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 ¡Fijera! ¡Se ha ido aquí a la vez! ¡Mierda! ¡Que no, que no! ¡No le faltaban dos días para acuasi! ¡Joder! ¡El hijo puta ese! ¡Al suelo! Atentos, se mueven Mierda, RPG en la pista de baile ¿Qué pasa, que no muere o qué? Vamos a ver qué le pasa a ese Ah, que no muere, tío Necesito cobertura Buscad un móvil nuevo, hostia Bien Hostia, que toque me han pegado Y a mí no, ¿no? A mí no me están acribillando, yo estoy sano y salvo Acabad con la puta calibre 50 Si, acabo con ella porque yo Muy bien ¿Dónde está? Ahí abatido Sería mujeres e hijos Es que acaso Nadie se está En los niños Está despejado el tejado Pues parece que sí Mira, no te más adelantes, eh Que te veo Ay, que tengo que subir aquí Tira, 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 tira No me fío, no me fío, no me fío, no me fío Andamos justos de tiempo, caballeros Conociendo a Conrad, los refuerzos vienen de camino ¿Quién es Conrad? Todo tuyo, Lugo Quiero la radio a toda potencia en un periquete ¿Vale? No te preocupes por mí Sé hacer mi trabajo Munición para luego ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Mensaje de inteligencia! ¡Qué bueno! ¡Qué radiante, tío! Aquí es para escuchar Pink Floyd No hay nadie, ¿no? Sí, sí que hay alguien No, no hay nadie ¡Café! ¿Cuánto café, tío? ¡Eh, chicos! Como si... Como si esa fuera un arma de verdad De tiempo corre A ello voy Está retocada, pero no creo que tarde mucho ¿Qué es ese sonido? ¿Son voces? Tranquilo, soldadito Solo es un eco nuboso Oímos esa mierda sin parar ¿Un qué? Una señal que rebota en la tormenta ¡Vaya! Pero si es un empollón Es de libro Fuiste tú quien creó con piezas sueltas Una emisora que llega a toda la ciudad Eso es impresionante Ah, bueno Lo has dicho tú, no yo Veo que has amplificado el transmisor Pero... ¿Hasta dónde llega realmente? ¡Hasta el infinito y más allá! O hasta la tormenta Es igual No me jodas Hombre de poca fe Estás en vivo y en directo, amigo mío Prueba a ver Vaya No esperaba que fuera tan fácil ¡Déjate de mí, joder! ¡Es que te has vuelto loco! ¿Tan inocente eres, coño? ¡Siempre estaba informando al 33 de nosotros! ¡No iba a dejar que nos largásemos! ¡He hecho lo necesario! ¡No te correspondía decidirlo! ¡Pues jódete! Está el micro abierto ¡Basta ya! ¡Ya hablaremos de esto! A todo el que me escuche Estoy al mando de una unidad de evacuación americana Hemos venido a rescataros Pero antes El 33 pagará caro lo que ha hecho Me has decepcionado, Walker ¿No lo ves? Nadie sale de Dubái Yo lo intenté Murieron 1.300 hombres, mujeres y niños Si no quieres aprender de mis errores No puedo hacer nada más Ya has matado a demasiada gente Adiós, capitán ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós a la evacuación ¿Ahora qué? Estamos atrapados El helicóptero es nuestra única salida Pero hay muchas albas por el camino ¡A la torre! ¡Vamos! ¡A la torre! ¡Vamos! ¡Una mierda! ¡No discutamos! ¡Venga! Lugo tiene razón ¡Vamos, Lugo! Bueno Hostia, 47 minutacos Tío El vídeo más largo que he grabado hasta ahora Espero que te haya gustado Dale me gusta si crees que me odias Suscríbete a mi canal y todas esas cosas Y comparte mis vídeos también con tus amigos Porque así se podrán enterar de todo ¿Vale? Así que ¡Comparte los vídeos! ¡Hasta la próxima!